Buenos días chicas, hoy es jueves, es 25 de enero y estoy, ya llevo un rato despierta, de hecho ya desayuné y todo, son las 12 de la mañana y estoy en el cuarto de Julia, hoy como os digo es jueves y ya sabéis que los jueves cumplimos semanas, ya estamos de 27 semanas señoras y me he puesto a cambiar porque aquí Paco tenía su ropa, así que la pasamos al dormitorio de matrimonio, su ropa y voy a empezar a eso, a vaciar ya por completo esta habitación para empezar a pintar, que guay, que guay, así que nada pues eso, estoy aquí a tope esta mañana, el ordenador me va fatal, así que lo he tenido que dejar por imposible reiniciándose y ya luego más tarde pondré el vídeo de hoy público, y nada pues mira, aquí está la pancita de 27 semanas y esta tarde señoras, esta tarde vamos a verla en una ecografía 4D que hemos contratado para ver a la pequeñita y tengo muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas, ayer por cierto vinieron mis padres y estuvimos de compras, mirad ahí todas las bolsas y las cositas nuevas que tengo que enseñaros de Julia, así que tengo un montón de cosas que enseñaros pero las cositas de Julia os la enseñaré en un haul exclusivo para la ropa de Julia y espero que pueda ser en su habitación, que guay bueno chicas, pues estoy aquí haciendo el almuerzo ah, estoy sin batería bueno pues eso, que estoy haciendo el almuerzo y os voy a enseñar lo que voy a hacer hoy voy a hacer muslos de pollo con salsa al ajillo os dejo receta mirad, este es el resultado yo no lo voy a acompañar con patatas, sino con couscous y esta es la receta, súper fácil madre mía chicas, que pelo digo siempre que estoy hablando bajito porque FM Cantero está metido como en una reunión online, una cosa así y nada, que no sé si habréis visto la receta, espero que sí porque es que se me ha acabado la batería justo en ese momento y nada, ha quedado la verdad súper súper bueno los muslitos de pollos aparte no le he hecho el couscous que va a hacer le he puesto ensalada y le he frito un huevo y FM Cantero se ha puesto hiper súper contento así que nada, voy a ver si por fin consigo poner el vídeo de hoy público porque esta mañana el ordenador me iba fatal entonces he tenido que reiniciar todo y limpiarlo un poquito y demás entonces voy a ponerlo ahora a público voy a hacer la cabecera voy a intentar grabar y a las 7 y media nos vamos a ver a la pelusita qué ganas tengo de verla es que me muero de ganas o sea, y es que hoy la vamos a ver en 4D, ¿vale? o sea, vamos a ver súper súper bien su carita y todo qué nervios o sea, vamos a conocer al amor de nuestra vida un poquito mejor ay Dios mío, ay Dios mío bueno chicas, me he maquillado pero sigo igual de despeinada y es que me voy a poner a grabar pero quería aprovechar para enseñaros la base de maquillaje que os dije en el video anterior que no me gusta nada de Bobbi Brown que es esta de aquí es justo esta os la voy a enseñar porque ya acabo de terminar de maquillarme ahora y me he hecho así y ya me he traído la base de maquillaje de aquí, ¿vale? o sea, es que sí, se queda muy bonita en el rostro pero con nada se pierde o sea, es súper, no sé es esta, es la Longwear Ever Finish esta de aquí huele súper bien, ya veis el tono me va genial se ve súper bonita en el rostro pero con nada o sea, yo creo que transfiere, vaya transfiere y mucho y nada deciros que los labios llevo este lingerie tan bonito que es de es como edición limitada porque vienen los packs estos que se vendían en Navidad se llama Lo Lace Globes es el número 32 ahí lo veis ahí está y es súper bonito es precioso y en el centro de los labios me he puesto de la paletita que hace un montón que no la utilizaba esta paletita de Zoeva la Rose Gold el iluminador que es precioso lo llevo también en los pómulos en la puntita de la nariz aquí en el debajo de la ceja y me encanta queda precioso y el colorete también de esta paleta y en los ojos señoras llevo llevo la paleta Subsculture esta de aquí solo dos sombras y me encanta como ha quedado el resultado os voy a decir cuál es su es que Feme Cantero está en una reunión son justo, justo estas dos de aquí la Roxy y la Cube la Roxy en el o sea todo lo que es oscuro y todo lo que brilla es la Cube que es esta la de arriba y me ha encantado mucho y luego para delinear los ojos he utilizado en la parte interna que veis que brilla un poquito más el Daffle Liner en el tono Comet de Nabla que es un delineador oro rosa vale preciosísimo y en la parte exterior este lápiz de Zoeva que es en el tono Opulence que es como un rojizo veis y queda precioso hoy estaba yo y no mando a tope así que nada voy a peinarme un poco me voy a cambiar la ropa y me pongo a grabar que si no mañana no hay vídeo bueno chicas que os parece esto ya es otra cosa pelito arreglado realmente me he cogido una colita baja con la raya en medio me he sacado unos pelitos y luego me la he vuelto ves me he dado así como una vuelta para delineo y y ese es el peinado de hoy así que nada focos encendidos y acción bueno chicas que acabo de grabar ya me he estado quedando sin batería porque hoy me he enrollado muchísimo vale y bueno pues mirando el móvil he visto que me habéis dejado algunos comentarios en el en el blog que he publicado hace un ratito de de bueno que deseándome suerte para la prueba de del del test de sublima que es en la curva del azúcar en principio deciros que el límite está en 140 y a mí me ha dado 135 y medio espero que eso no sea como un indicio para hacerme la larga porque si me tengo que hacer la larga creo que me muero vale en principio yo he visto por internet que si da menos de 140 no hay problema no hay riesgo y todo estupendo y maravilloso pero como mi endocrino es tan exagerado tengo yo miedo a que me diga pero tú como tienes sobrepeso tal cual no sé cuánto mejorarte la larga y vemos y salimos de duda que es que lo estoy viendo de venir otra cosa es que he cambiado ya de endocrino entonces pues por eso ya no hay miedo no hay dolor no hay miedo pero claro tampoco conozco a la nueva persona de endocrino que va a entrar en mi vida entonces pues voy el día 1 de febrero a ver que me dice esta persona yo estoy tranquila si me la tengo que hacer pues me la tendré que hacer obviamente claro pero sé que me voy a morir yo ahí en el intento porque son 4 horas ¿vale? 4 horas de prueba o sea desde que me enayuna bueno 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 no lo quiero ni pensar pero en fin que eso que que en principio yo creo que ha salido bien ahora ya lo que quiera por donde quiera tirar el médico y nada son las 6 menos 20 y a las 7 y media nos vamos a ver a la pelusita que horas tengo por favor por favor así que nada voy a seguir voy a ver si me da tiempo a editar el vídeo que no sé porque es hiper largo así que nada pero tengo que hacerlo porque si no mañana no vais a tener vídeo bueno chicas pues ya nos hemos duchado son las 6 y media de la tarde pasadillas y mirad me he secado un poco el pelo con el secador porque es que me daba frío salir a la calle con el pelo mojado pero se me ha quedado una melena leonística que no veas y nada os voy a enseñar la panza y que cumplimos semanas por cierto 27 semanas yo os lo dije esta mañana y mirad lo que parezco mirad me he puesto esta camisa de flores que tenía anchita y mirad 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 madre mía madre mía me está justa 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 y bueno pues esta es la pancita de 27 semanas ya mirad mirad Julia hasta hace un momento se ha estado moviendo mirad el ombligo cada vez hay menos ombligo y se me nota un poquito la línea de Alba por cierto deciros que anoche estoy segura que cuando me metí en la cama empezó a tener hipo porque lo notaba muy rítmico era como pin 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 super rítmico y durante un ratito largo yo creo que hasta que me quedé dormida que ya dejé de sentirlo y no era un patadas de espadmos de estas de plom 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 no era en el mismo sitio y era plim plim y y bueno ya he leído que esta semana empieza a abrir los ojitos así que imaginaros vamos esta tarde a verla en 4D os imagináis que abre los ojitos os está chupando un dedito esa sería mi ilusión llegar allí y que se estuviera chupando un dedito que monada dios como va a ser como va a ser tengo una gana de vivirla increíble así que nada voy a terminar de arreglarme y en breve pues nos vamos señoras que nos está esperando esta peludía ¿eh? vale bueno chicas estamos aquí en la sala de espera y llevamos ya tres cuartos de hora de espera ¿vale? así que estamos impacientes y hasta Julia se está moviendo a ver si lo veis está dando unos patadones que no veas y no nos atiende en tres cuartos de hora ¿vale? mirad qué colores me han salido bueno chicas pues ya estamos en casa oh dios mío hemos visto a Julia y es que es que es preciosa ¿vale? es perfecta madre mía tiene una boquita tan bonita y una naricita bueno la nariz es la mía ¿vale? imaginaros la quitamos de aquí y la ponemos justo aquí es preciosa o sea claro supongo que es porque es mi bebé pero es que tiene una boquita preciosa y ha estado todo el tiempo poniéndose la mano así se ha chupado la mano ha estado tragando líquido amniótico así ¡ay! que monada abochezado abochezado ¿vale? oh he tenido sueño abochezado está súper encajada súper súper encajada y pero eso me ha dicho que está súper encajada muy muy bien colocada dice que está ya y y con razón porque es que yo me estaba haciendo pis todo el tiempo y es que está ahí apretándome de la vejiga que no vea así que estoy súper feliz de haberla visto es que ya llevábamos un mes sin verla yo ya no podía más y ahora ha sido verla así ¡buf! que guay ha sido flipante ¿vale? flipante así que nos han metido tanto imágenes como vídeo en un cd voy a ver qué puedo hacer para sacarlo del cd y meterlo en este blog para que veáis lo bonita que es mi niña ¡qué bonita es! que guay que guay nos han metido Bueno chicas, pues que ya por fin he editado el vídeo de mañana Son las 10 y media de la noche Así que voy a cortar hoy el vlog de aquí Porque todavía me tengo que desmaquillar y cenar Así que nada, os mando un beso gigantesco Y que nos vemos mañana con un poquito más Y un poquito mejor ¡Suscríbete al canal!